Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a aprender a realizar los forros para nuestros cojines, entonces vamos con nuestra lista de materiales. Gracias por ver el video. 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 Entonces tenemos ya nuestro cojincito y el molde va a ser el forro de nuestro cojín, no vamos a necesitar moldes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya le quité el forro a mi cojín y de allí vamos a empezar a sacar las moldes, las telas, las vamos a dejar aumentados un centímetro, los pueden elaborar digamos de una sola tela, pueden hacer solo el cuadrito para que no se nos dificulte mucho. Ya yo lo voy a hacer con una aplicación ya como más diferente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo mi forrito y de allí saqué ya estos moldes. Entonces este va a ir adelante, este va a ir en la nuestra parte de atrás. Como pueden ver aquí me sobra porque va a ser la tela que va a ocupar mis costuras, entonces no hay problema. Entonces si saqué este, saqué este que va a ir aquí, como esta es la estampada de rayos, entonces vamos a ubicar que nos queden muy bien. Esto la vamos a poner aquí y esto la vamos a hacer aquí. Entonces vamos a empezar a coser, es muy fácil. Entonces vamos a retirar esto y vamos a coser estas. Entonces vamos a voltear estas laterales, las vamos a voltear aquí y las vamos a coser a mano o a máquina. Entonces vamos a hacer coserlas. Ya estas costuritas le dejamos como un centímetro más, medio centímetro que vamos a coser acá y medio con que vamos a coser con la tela que va a ser nuestra espalda de nuestro cojín. Si lo van a trabajar en casa le hacen una puntada recta más seguidita. Yo aquí por motivos para hacer nuestro proyecto un poco más rapidito, ya hago la puntada mucho más larga para enseñarles cómo se arma. Ubicamos bien y vamos a hacer lo mismo a este lado. Vamos a hacer lo mismo. Listo, ya teniendo estos dos laterales ya cosiditos, ahora vamos a pegar estos. Vamos a quitar este. Así. Vamos a hacer lo mismo con estos que van a ir en la parte de arriba. Los ubicamos. Así. A veces los hago como las tiritas un poquito, unos dos centímetros más largas porque pues no sabemos, es mejor que nos quede largo y cortarle a que nos quede pequeñito y no nos alcance luego la tela. Mientras hacemos el primero, ya el resto nos quedarán más fáciles de hacer. Hacemos lo mismo. Volteamos. Así. Y ahora vamos a coser acá y vamos a coser aquí. Y ahora vamos a coser. Y ya está. Rematamos aquí. Recuerden, lo pueden hacer fácilmente a mano. Si no tienen máquina de coser, lo pueden hacer. Ya le hacen una puntada más fina, más pequeña. Una puntada recta. Y con el hilo del color de las telas. Vamos ahora a coser el otro ladito. Vamos a coser el otro lado. Rematamos. Y ya nos quedó. Así volteamos y ya nos quedó la parte de delante de nuestro cojín. Les recuerdo que también pueden utilizar, aparte, este está hecho en flis. Lo trabajó mucho el flis terry. Porque ya son unos cojines y van a tener movimiento y roce, entonces este flis no se motosea. Pero no por eso no les voy a decir que no usen el polar o el bambino o el ovejero. Otro flis que conocemos. Otro flis que conocemos. También el pañolensi. Mira acá tenemos algunos tonos, los cuales podemos combinar. Entonces podemos hacerlos todos en pañolensi o podemos fusionar las dos telas. Eso está en decisión de cada una. Ahora vamos a pegar, a coser o unir la parte de atrás. Pero como van a ser forritos y quiero que vayan con cremallera, entonces vamos a colocarle la cremallera al cojín. Primero, antes de unir estas dos partes, hay que colocarle la cremallera. Entonces vamos a ver cómo es que se coloca. Esta es la parte que me va a quedar adelante del cojín. Esta parte, escojo la parte del flis que más me guste. Y la voy a colocar al frente, que estos van a ser los derechos de mi cojín. Los voy a ubicar. Bueno, ahora le vamos a colocar la cremallera a nuestras telitas de nuestro cojín. Entonces la ubico así. Para que entiendan muy bien cómo se coloca. Nuestra cremallera, aquí está al derecho. La vamos a voltear al revés. Y le vamos a coser. Aquí va a ir pegada esta parte. La primera. Entonces ubicamos. Es más importante la ubicación de aquí, que la parte que nos sobre acá. Ahí. Y empezamos a coser toda. 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 listo, ahora si le damos vuelta así nos va a quedar nuestra cremallera entonces vamos con esta con esta entonces vamos a levantarlo, darle un doblecito y aquí va a ir así vamos a pegar la otra parte entonces vamos a pegar la otra parte vamos a pegar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces abrimos estas dos telas y nos damos cuenta que nos quedó bien derecha nuestra cremallera. Abrimos y cerramos. Ahora una parte muy importante. Cuando la vayan a cerrar tienen que dejar abierta un poco la cremallera porque si la dejamos cerrada no vamos a poder darle vuelta a nuestro proyecto. Lo digo por anécdotas, por cositas que nos pasen. Entonces vamos a dejar un cuartico de cremallera abierta. Cerramos. Y ahora lo vamos a cerrar todo. Bueno, vamos a empezar entonces a coser nuestro cojín, pero vamos a empezar desde la parte de la cremallera. Si se nos corren mucho las telas, entonces mejor vamos a sostenerla un poco con alfileres para que no se nos corra. Y empezamos. Y empezamos. Necesito un poco como coserla y rematarla, entonces para que nos quede bien cosida. Le voy a dar ahí varias lazadas para que no se nos vaya a soltar. Entonces vamos a coserla toda hasta que lleguemos al otro extremo. Este aquí ya lo traigo más adelantado. Este lo cosí a máquina. Y aquí está la cremallera. La abrí. Entonces vamos a darle vuelta. Antes de darle vuelta, por favor, le cortamos las telas que nos hayan sobrado. Le damos vuelta. Y vamos a buscar el cojíncito de quien le hicimos las medidas, que es este. Lo ubicamos. Cerramos nuestra cremallera. Y así nos quedará. Ya tenemos. Ahora les vamos a hacer un aplique. Los cuales pueden ser muy diversos de apliques que hayan trabajado. Yo aquí bajo mucho apliques, digamos, de la web, que sea dibujos para pintar navidad. Y te salen cantidad de dibujos. Entonces cualquiera que yo pueda o quiera utilizar, salen casi a tamaño carta. Entonces son precisos. O si los quieres aumentar, porque los quieres más grandes, lo puedes hacer. Y ya lo otro ya es sacar los moldes de cada dibujo. Ya solo es sacarle las piecitas en paño lency. Y los sacamos. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro Papá Noel. Ya tengo los apliques elaborados. Ya los saqué. Y aquí los tenemos. Entonces es sacar de una imagen, pieza por pieza, de lo que vamos a elaborar. Entonces aquí ya traigo un poquito adelantado los apliques. Están elaborados en paño lency ya porque son planos y a veces como la rapidez de hacer un proyecto. Siempre he dicho que el paño lency se trabaja con puntada filete. Pero esta vez quise hacerle como una puntada más recta y una puntada que nos va a rendir más. Y aparte de todo nos va a dar sombra al proyecto que estamos realizando. Entonces, todo casi lo saco dos veces. Todas las piezas se sacan dos veces. Entonces aquí vamos a ponerle, aquí tenemos el cuerpito, dos veces. Vamos a pegarle este aplique. Entonces vamos a hacerles estas puntaditas. Trabajo con hilo bien gruesito como para que se vea más. Trabajo con hilo bien gruesito. Terminamos el bolsillo. Ahora vamos a pegar el corazoncito. Ya podemos cambiar la puntada, todo va al gusto. Ya si ven algunos videitos de, digamos, cómo bordar. Hay infinidad de puntadas que pueden utilizar en esto para que los proyectos se vean mucho más lindos. Y listo. Todos los nuditos irán al revés de nuestro proyecto. Listo. Entonces ahora sí. Si quieren, les gusta ponerle guata a los proyectos para que se vean más acolcheaditos, lo pueden hacer. Se ven mucho más lindos. Entonces así lo ubicamos. Y ahora vamos a coser todo el contorno. También con la misma puntada. Si quieren utilizar puntada festón, puntada filete, va al gusto de cada quien. Igualmente se quedan muy lindos. Terminados. T taka stare. Interac left. También se quedan mucho más. Tamingos. Música. Entonces lo vamos a coser todo alrededor, lo voy a ajustar yo con unos alfileres para enseñarles, luego le sobrepongo unos guantes, los voy a sobreponer un poquito con silicona, igualmente para que no se note así como mucho le pueden hacer una borda con hilo negro que no se le va a notar y vamos a ensamblar las piezas de nuestro aplique. Entonces este iría aquí. Entonces vamos a ponerle este aplique, vamos a ubicarlo. Y lo vamos a armar con puntadas de silicona, poquita no necesitamos cantidad y así vamos ensamblando nuestro muñequito. Tenemos las barbas, el bigote, entonces vamos a colocar primero las piezas. Vamos a pegarle el gorro a la carita. Luego la banda del gorrito. Vamos a ubicarla, le echamos un puntico de silicona aquí. Ahora ubicamos las barbas, pegamos. Una nariz. Y vamos a colocarles unos ojitos ovalados o unos ojitos redondos. Los pegamos o cosemos. Y listo. Ya tenemos nuestro aplique para nuestro cojín. Podemos hacer variados, podemos hacer también muñecos con relieve, los podemos colocar. Si los quieren pegar con silicona lo pegan con silicona, si quieren con hilo lo pueden pegar con hilo. Para que después si quieren cambiarlos o el otro año hacerles un cambio, entonces solo es descoserlos y le pueden colocar otros apliques. Entonces ubicamos. La cremallerita va a ir siempre aquí abajito, que es donde va a ir apoyado nuestro cojín. Ubicamos. Pegamos y podemos colocar ya aplicaciones, otras ideas, otras cositas que le quieran darle más valor como agregado de creatividad a la manualidad. Podemos colocar esto así. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto, que lo elaboren. Recuerden buscarme en las redes sociales, me encuentras como Sandra Milena Torres. Y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!